Hola compañeros, ¿cómo han estado? Este va a ser el primer video donde explico qué es MECI. Y me presento, soy ingeniero de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que ha trabajado en diferentes procesos de la industria, pero sobre todo en procesos documentales y desarrollo de producto. Eso me ha permitido ver que no hay donde aprender o entender las normativas de la industria alimentaria. Quien te enseñe de una manera clara y sencilla los procesos químicos en los alimentos. O que cada producto es un mundo de conocimiento maravilloso. Por esta razón, creé este canal, que tiene como objetivo apoyar y enseñar a las personas que desean conocer a los alimentos o emprender con ellos. Ahora bien, siempre me ha gustado el voluntariado y los procesos ambientales, pero por lo general no me queda tiempo. Por eso decidí crear un proyecto que pudiera apoyar a emprendedores, productores y a toda persona que esté interesada en aprender, pero que no ocupara el 100% de mi tiempo. Ahora la historia es otra, y vivo este proyecto como mi proyecto a largo plazo. El nombre nació de la unión de dos palabras del Edima Wayu, que traducidas son tierra y mente. Y el lema, pues todo el mundo olvida la importancia de la tierra, para alimentación y cualquier ser vivo. La ingeniería de la tierra, que es un lema muy, pero muy amplio, a mi parecer, cubre la idea de combinar el conocimiento empírico con el conocimiento técnico de todos los que se relacionan de una forma u otra con los alimentos, aclarando que es uno de los pilares ideológicos de este canal. Vamos a subir la legislación alimentaria más significativa de los países de habla hispana. Hablaremos de los procedimientos, legislación, tips para comenzar procesos documentales, costos de producción, deseo realizar entrevistas a profesionales, para que los más jóvenes conozcan sus desarrollos con los alimentos, variables de los procesos de transformación de los alimentos. Y vamos a revisar uno que otro video de toxicología, producción, calidad, BPG, BPL, BPA, BPM, y cualquier tema relacionado con alimentos, o que sea de utilidad para un emprendimiento con estos. Si les gusta el trabajo que realizo, les agradecería sus donaciones para mejorar el contenido, o que compartieran mis videos con sus colegas para mejorar el crecimiento del canal. Y si necesitan que les aclare las variables, o los aconseje en un proceso productivo, por X razón, pueden patrocinar un video corto que responda a sus necesidades, permitiendo que se pueda seguir con este proyecto, y siga apoyando a diferentes emprendimientos en Latinoamérica. Actualmente estoy apoyando a empresas de lácteos, cárnicos, café, cacao, alimentos para animales, y por costo de la vida, una de cosméticos. Si desean una asesoría para su proyecto, y la asesoría realmente conlleva un consumo real de recursos como tiempo y transporte, me pueden contactar por las redes sociales que comparto en la caja de comentarios. Ahí podremos hablar mejor de sus necesidades. Por último, no olviden suscribirse a las redes sociales de este canal. Subo contenido todas las semanas, si el tiempo me lo permite. Y si tienen una duda, no duden en preguntarme. O si tienen alguna observación sobre algún video, me encantaría conocerla en los comentarios. Espero que tengan un feliz día, y que se alimenten bien, porque somos lo que comemos.